Tiene la palabra la diputada Lucía María de Ponti. Lucila, gracias. Perdón, diputada. No, no hay ningún problema. Presidente, quería expresarme muy brevemente, ya que hemos venido hoy a esta fallida sesión intentando trabajar para dar respuesta a algunas de las muchísimas problemáticas que hoy está atravesando nuestro pueblo. Pero nuestra intención fue fallida a causa, por supuesto, de la voluntad del oficialismo de obturar e impedir que se sancione cualquier tipo de ley en esta sesión. Y quiero referirme a la importancia de estas leyes porque hoy venimos a hablar, y como lo han hecho todos los compañeros y compañeras, acerca de sectores de nuestra población, de grupos de nuestra población que son absolutamente vulnerados por las políticas de este gobierno. y que si nos ponemos a pensar, son casi la totalidad o la gran mayoría del pueblo argentino. Niños, empresarios pymes, jubilados, familias, tenedores de uva, tenedores de planes de ahorro, de autos, y por supuesto mujeres, que las mujeres en general somos las más perjudicadas en aquellos momentos, en aquellas situaciones y contextos de crisis económica, como lo demuestran también las propias cifras que el INDEC ha distribuido, que hablan de más de un 20% de desempleo entre las mujeres, que hablan de situaciones de pobreza que son absolutamente lacerantes de las condiciones de vida de las mujeres. Y hoy en este temario de 80 proyectos, había muchos de ellos que se referían a esta problemática específica de la violencia que sufrimos las mujeres, de la desigualdad que sufrimos las mujeres todos los días en cada uno de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Había proyectos para declarar la emergencia de género, para crear un programa de promotoras territoriales, para crear una red de refugios. Y todo esto lo estamos discutiendo ya más de 10 años de la sanción de la ley 26.485, la ley para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Y que realmente quiero llamar la atención sobre esto porque me parece que como representantes de la política, representantes de nuestro pueblo, tenemos que dar ese paso de poder trascender el discurso y llevar a la práctica políticas efectivas y reales que cuiden, que protejan los derechos, en este caso de las mujeres, y que tengan efectos reales a la hora de poder disminuir los gravísimos índices de femicidios que tenemos en nuestro país, donde hablamos de una mujer muerta por el solo hecho de ser mujer, una mujer muerta por día, un índice, un indicador que no desciende a través de los años y que por supuesto no va a descender nunca si tenemos un presupuesto de 11 pesos por mujer por año, un presupuesto subejecutado, que en realidad nos habla de una inversión real de 7 pesos por mujer por año. Entonces de esa manera, creo que es casi absolutamente imposible que podamos revertir estos altos índices de femicidio y de violencia contra las mujeres, que no son un tema menor, que para nosotros refieren a la posibilidad de construir igualdad de oportunidades para todas las mujeres argentinas, de construir igualdad en los proyectos de vida de las mujeres de nuestro país, y que hoy también es uno de los sectores que merece que desde la política le demos respuesta. Hay que, digo, tomo las palabras que dijo hoy la diputada Camaño y que es realmente vergonzoso muchas veces el rol de espectadores o de algunos cómplices que se sientan en estas bancas y que miran pasar las políticas que generan daños irreversibles en nuestro pueblo y no queremos ser parte de esa política, queremos ser parte de una política que transforme la realidad y vamos a seguir trabajando para hacerlo. Gracias, Presidenta. Gracias, señora diputada.